de la ciudad de México. Momentos decisivos para el Frente Ciudadano por México. A unas horas de que venza el ultimátum que diera Movimiento Ciudadano a PRD y PAN para lograr acuerdos y registrar la coalición, se prevé que en el transcurso del día se reanuden las mesas de negociación. Los dirigentes de los partidos y negociadores están citados para intentar destrabar el método de elección del candidato presidencial para 2018. Por frío y viento se activan alerta amarilla en nueve delegaciones de la Ciudad de México. Protección Civil informó que el sábado se esperan temperaturas de entre 4 y 8 grados centígrados. Exhorta a la población a tomar medidas correspondientes en tanto al norte del país. La primera tormenta invernal ha provocado la caída de nieve acompañada de bajas temperaturas de entre menos 5 grados y menos 12 grados. Los regiomontanos podrán ver el desenlace de la final del fútbol mexicano en TV abierta. Esto a cambio de 30 millones de pesos divididos entre gobierno y sector privado. Los fans tendrán oportunidad de observar quién levanta la copa el domingo luego de que en la ida tigres y rayados empatarán a un gol. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con gusto este viernes 8 de diciembre y por supuesto les invito a que nos acompañen en las siguientes dos horas de información. Saludo como todos los días con gusto a mi compañera Brenda Peña. Hola Brenda, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buen viernes para todos. Llegamos, estamos felices, solo que antes hay que estar por supuesto bien informados. Así es, llegamos al viernes fin de semana. Hola Oscar Mota, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Elia, Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, muy bien informados y también abrigados, porque hace frío, ¿no? Así es, abrigados Oscar Mota en los deportes, estaremos más adelante contigo y mire, ya todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de La Ciudad y el Mundo, en donde en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. Las dirigencias de los partidos que integran el Frente Ciudadano por México realizan los últimos esfuerzos para concretar a más tardar el día de mañana la coalición para participar en la elección de 2018. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano buscarán destrabar el método de selección del candidato presidencial, tras el emplazamiento hecho por Dante Delgado. Por lo pronto, Ricardo Anaya, líder del PAN, citó para este sábado a la Comisión Permanente de esta Fuerza Política para abordar el tema del Frente. No se pueden fabricar candidatos ni venderlos como Coca-Cola en el desierto. Así fue como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, arremetió contra los precandidatos del PRI, José Antonio Mid y Miquel Arriola. Dijo que en la lucha por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, la capital del país pondrá un ejemplo al Frente Ciudadano. Por más que lo quieran forzar y por más que quieran decir que es la última coca del desierto, pues eso no es. Eso no es así. No se puede fabricar el candidato o candidato. Tiene que ser algo que la gente acepte, que la gente siga, que le cause empatía. Yo no tengo ninguna duda del resultado aquí en la Ciudad de México. Descarta el excandidato del PRD al gobierno del Estado de México, Juan Cepeda, contender por la presidencia de su partido, que por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá renovarse el día de mañana. El político mexiquense dijo que buscará un escaño en el Senado de la República y que trabajará en favor del Frente Ciudadano por México. El Instituto Nacional Electoral pondrá freno en los spots de los candidatos únicos durante las pre-campañas que iniciarán el próximo 14 de diciembre. Sin embargo, estos podrán encabezar actos dirigidos a sus militantes e incluso aparecer en videos en Internet, señaló la consejera Pamela San Martín. La ley electoral y los criterios de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral impiden que estos aspirantes aparezcan en spots de sus partidos si no participan en una contienda interna. Revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, que el 88% de los mexicanos considera que los servidores públicos o empleados del gobierno abusan de sus funciones para obtener beneficios personales. En su reporte de estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, el organismo detalla que durante 2015 en el país hubo 12.590 personas involucradas en algún evento de corrupción al solicitar cierto trámite o servicio público. Establece que Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y la Ciudad de México registraron las tasas más altas de corrupción. El presidente Enrique Peña Nieto entrega el Premio Nacional de Derechos Humanos al ciudadano, a Miguel Álvarez Gándara, quien se ha caracterizado en la promoción efectiva y defensa de los derechos humanos y su diálogo permanente a favor de la construcción de la paz. Durante el acto se hará mención honorífica a Lucía de los Ángeles Díaz por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas, quien es parte del colectivo Solecito de Veracruz. Determinan las autoridades educativas de Chihuahua la suspensión de las actividades escolares en los planteles de al menos cuatro municipios de esta entidad debido a las inclemencias del clima. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este viernes un descenso de la temperatura en gran parte del territorio nacional. Ayer se registró caída de agua nieve en algunos estados del norte del país. En el cierre del mercado cambiario de esta semana, el peso toma un respiro. La moneda mexicana recuperó cinco centavos respecto a la jornada del día de ayer, el dólar. Al menudeo se cotiza en 19 pesos con 20 centavos a la venta y en 18 pesos con 40 centavos a la compra en sucursales bancarias del país. En sesión solemne, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó la medalla al mérito ciudadano 2017. La distinción fue hecha al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico CIRES y a la Fundación Comparte Vida, esto como instituciones que han realizado significativas aportaciones para el desarrollo y el bienestar de un gran número de familias de la capital y del país. A dos asociaciones civiles mexicanas que se han distinguido en prevenir y preservar la vida humana. A una, en concreto, se le reconoce por sus acciones emprendidas para salvaguardar la vida humana ante movimientos telúricos y a la otra por preservar de forma altruista la salud. Y se recrudecen las protestas en las ciudades palestines de Cisjordania, de Hebrón, Belén y Ramallah. Cientos de manifestantes protagonizaron nuevos enfrentamientos con fuerzas de seguridad israelíes para mostrar su indignación por la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Las revueltas de las últimas horas han dejado a dos muertos y cien lesionados. El secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró que el cambio de la embajada de su país a Jerusalén no será antes de dos años. Y la Unión Europea y el Reino Unido acuerdan los términos de su relación. El documento será estudiado por los mandatarios de las 27 naciones que integran este organismo. Los negociadores de la comisión se han asegurado que las elecciones de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido serán protegidos. Nos hemos asegurado que sus derechos se mantendrán luego de que el Reino Unido haya dejado la Unión Europea. Luego de algunas conversaciones difíciles hemos alcanzado un acuerdo que es justo para los contribuyentes británicos. Significa que en el futuro podremos invertir más en nuestras prioridades como vivienda, educación y salud. Y en los deportes, Oscar, ¿qué nos tienes este viernes? Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad del mundo, les cuento. El defensor de los tigres, Hugo Ayala y el zaguero rayado de Leonel Vangioni, no participarán en el partido de vuelta de la final debido a que fueron expulsados en el estadio universitario el día de ayer. Tigres y rayados empataron a un gol en la ida con tantos de Nicolás Sánchez, donde por cierto colaboró un poco o un mucho, como usted lo quiera ver, Nahuel Guzmán, y también un golazo de Ener Valencia. Y mire, la figura e ídolo de la selección peruana, Paolo Guerrero, fue suspendido un año por la FIFA al dar positivo por cocaína en un control antidopaje. El positivo de Guerrero se detectó en el control al que fue sometido el pasado 5 de octubre en Buenos Aires, tras el partido de clasificación para el Mundial de Rusia entre Argentina y Perú, a localizar en su muestra el metabolito de la cocaína benzolegonina, incluida entre los estimulantes que figuran en la lista de sustancias prohibidas. La Agencia Mundial Antidopaje tuvo que realizar, tomó esta decisión. Guerrero no podrá jugar en el Mundial de Rusia y estará habilitado para regresar a la actividad hasta noviembre del 2018. Guerrero dijo que apelará la sanción. Y finalmente, mire, Oscar Conejo Pérez se convertirá en el futbolista de mayor edad que juega el Mundial de Clubes de la FIFA. Pachuca debutará en el certamen ante el Alguidad y el Conejo, con 44 años cumplidos, romperá la marca que el fallecido Miguel Calero, también de Pachuca en ese entonces, estableció con 39. Compañeras, los deportes. Muchísimas gracias, Oscar. Más adelante estamos de regreso contigo y gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta segunda emisión de La Ciudad y el Mundo esta tarde de viernes, ya cerrando la semana y pues con información muy importante en el ámbito político. Se trata de horas muy importantes, de horas en que se van a definir específicamente, nos vamos al panorama en el Frente Ciudadano por México, esta que le damos puntual seguimiento, pues son horas muy determinantes porque se va a definir de entrada en los próximos momentos si va a haber o no en primera instancia este frente y en segundo lugar, pues cómo se va a elegir este proceso, cómo va a ser este proceso para elegir a su candidato o a sus candidatos en caso de que haya dos personas. Le comentamos que han trascendido muchísima información al respecto sobre que se están reuniendo el Partido Acción Nacional, lo que tenemos confirmado es que en estos momentos se está reuniendo el CEN de este partido en el que pues de ahí saldrán decisiones importantes al interior de este mismo partido en donde se van a poner de acuerdo para posteriormente pues definir qué sigue en coalición con estos otros dos partidos, PRD y Movimiento Ciudadano. Todas estas decisiones, definiciones y pues aprobación de esta coalición que en un futuro podrán o que en las próximas horas podrán ya hacer de manera oficial, se van a hacer precisamente ante el INE como quien ha llevado todo este seguimiento del proceso. Precisamente allá en el Instituto Nacional Electoral se encuentra nuestro compañero Alejandro Alfaro con todos los detalles de la sesión extraordinaria que se está llevando a cabo. Buenas tardes Alejandro, adelanta con tu reporte. Elia Brenda, muy buenas tardes, pues como bien mencionas, se está llevando a cabo aquí en el INE una sesión extraordinaria en el cual hasta el momento pues se ha aprobado por unanimidad el proceso técnico y operativo para la operación del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral federal 2017-2018. Durante su discusión, perdón, les platico, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que este mecanismo tendrá que enfrentar una serie de desafíos al tratarse de un proceso electoral histórico, el que dijo el más grande de la historia de nuestro país. El consejero presidente detalló que en dicho proceso habrá nueve casos en los que se recibirá la votación de seis distintas elecciones entre presidente de la república, gobernador, legisladores y presidentes municipales, por lo que el PREP en dichos casos extenderá sus tiempos de escrutinio. En este sentido dijo que se debe explicar de manera clara a la ciudadanía el funcionamiento del programa de resultados preliminares a fin de evitar cualquier malinterpretación sobre su transparencia y lograr así que el programa de resultados preliminares goce de una confianza total por parte de los mexicanos. Finalmente dejó en claro que el flujo de información del con el que se ha trabajado en el momento y solo en estos nueve casos que les comento pues habrá una extensión en el tiempo de escrutinio. Más adelante se va a discutir también uno de los puntos importantes en esta sección en esta sección extraordinaria pues es el proyecto de acuerdo del consejo general del instituto por el que se aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho y el cual como recordamos pues va a reflejar esta reducción que se registró en el presupuesto de egresos de la federación aprobado por la Cámara de Diputados en el cual le quita al INE ochocientos millones de pesos. En este sentido te comento que la sesión del día de hoy aquí en el INE pues está llevando a cabo prácticamente sin representantes de los partidos políticos que en una manera de manifestarse y de rechazar este esta reducción en el presupuesto pues no están presentes en la sesión debido a que el proyecto que tiene el INE para someterse a discusión en unos momentos más pues pasa a afectar a los representantes de los partidos políticos en cuestión de asesores. Elia, mi reporte. Muchísimas gracias Alejandro, por supuesto nos vamos a mantener muy al pendiente sobre todo por esta información que trascendió esta mañana que posiblemente el día de hoy el Partido Acción Nacional incluso ya trascendía o bueno daban a conocer una hora aproximadamente por la tarde que podría el Partido Acción Nacional presentarse junto con los otros partidos para definir, por confirmar esta coalición. ¿Se sabe algo al respecto? ¿Qué se escucha por allá por el INE Alejandro? Pues hasta el momento todo ha estado tranquilo, nada más ahorita se lleva a cabo esta sesión extraordinaria, no se ha mencionado nada más acerca de los partidos y es que da un momento esta información que mencionas de que el frente acudiría el día de hoy a estas instalaciones. No hay mayor movimiento y no se nos ha comentado nada por parte de la oficina de comunicación social. En fin Alejandro, estaremos muy atentos, muy al pendiente y por supuesto en comunicación contigo para cualquier detalle e informárselo a la gente. Muchísimas gracias Alejandro por tu reporte. Ya estamos muy pendientes, buenas tardes. Buenas tardes con esta información de los partidos políticos, nos vamos a hacer nuestra primera pausa, pero quédese porque tenemos más informaciones.